Y concretamente, ¿quién es el representante, según Jaime Bélez, de todo este entramado? El señor Iglesias, aquí en España, el que puede ser próximo vicepresidente del Gobierno. Para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, no sé si has oído lo que ha contado Jaime Bélez, de que el narcotráfico mexicano era el que financiaba a Pablo Iglesias por medio de Bob Morales. Sí, sí, bueno, ahí hay un foro que lo conoce perfectamente el invitado, que lo ha estado explicando, se llamaba el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, por cierto, ya tiene una nueva versión, es decir, se ha reeditado, lejos de estar muerto, es un foro que está muy vivo, y ese Foro Sao Paulo, que fue formado entre los distintos populistas, venetolanos, argentinos, brasileños, ahí tuvo mucho que ver, por cierto, también Lula da Silva, ese Foro de Sao Paulo fue un centro de coordinación con riego, muchas veces de comisiones ilegales obtenidas en estos distintos países, y fue un centro de coordinación de la extrema izquierda, no solamente para que vencieran o para que tuvieran una estructura más fuerte en Hispanoamérica, no, 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 también para exportarlo. Y de ese Foro de Sao Paulo, que está siendo investigado, de hecho, por el presidente del Tribunal Supremo en el exilio en estos momentos, de ese Foro de Sao Paulo ha salido dinero, según la acusación del propio presidente del Tribunal Supremo venezolano, en estos momentos en el exilio, en Washington, para regar a distintos partidos y, según él, expresamente, también a Podemos, también ha salido dinero con destino a España. De hecho, parte de ese dinero y de esa coordinación ha sido trasladado a España a través de lo que se consideran los bolichicos, los boliburgueses, que son pequeños empresarios crecidos, precisamente, al albur de la dictadura venezolana, en el caso de Hugo Chávez y de Maduro, y que han venido a España con dinero. Algunas de las casas que se han comprado en España, en La Moraleja, algunas de las casas que se han comprado en el Paseo de Recoletos, específicamente, además, en esos dos sitios, corresponden a esta gente, a los cuales se les ha permitido gastarse parte del dinero extraído, robado a los venezolanos, para tener ellos sus determinados lujos, pero con orden de que parte del dinero que traían tenía que ir para la estructura extrema izquierda. Repito que esto no es mi versión. Esto es la versión declarada en comisión de investigación en el Senado por parte del presidente del Tribunal Supremo. El presidente del Tribunal Supremo venezolano, hay que recordar que además es una persona a la cual le entraron en casa la policía de la dictadura venezolana, le entraron, le apuntaron a los hijos con un Kalashnikov a la cabeza, y acabó decidiendo que ese país que tantos critican, que es Estados Unidos, era el mejor sitio donde se podía esconder de estos mafiosos. Carlos, lo que es evidente, que el peligro que corre España ya no solo es por tener un vicepresidente comunista, sino porque el narcotráfico, de alguna forma, contraería el Estado español. Vamos a ver, es que aquí hay una ecuación que les molesta mucho que se haga a la extrema izquierda, y en concreto a Podemos, pero es una ecuación que de verdad, esto, yo recuerdo, en Jesuitas nos lo enseñaban y se denominaba silogismo. Entonces, vamos a ver, hay una serie de dictadores que han vivido del narcotráfico, es decir, de hecho, se ha denominado narcodictaduras. Una de ellas es la venezolana, que de hecho tiene cuadros militares protegidos por los dos dictadores que ha habido, por Hugo Chávez y posteriormente por Nicolás Maduro, los ha tenido protegidos porque precisamente eran los que cobijaban esa narcodictadura, eran los que permitían que saliese dinero del narcotráfico y que se generase ese narcotráfico y la producción, de hecho, de la droga dentro del territorio venezolano. De ahí surge, de hecho, la investigación por parte de Estados Unidos, porque parte de esa droga acaba comercializándose en Estados Unidos y, por tanto, la DEA, la Oficina Antidroga de Estados Unidos, empieza a actuar y empieza esta investigación. Ellos, la gente de Podemos, ha sido cultivada en esa narcodictadura. Ellos han recibido fondos, ellos personalmente, a través de fundaciones de esa narcodictadura. O sea, ergo, lo siento mucho, si el narcotráfico ha financiado esa dictadura y esa dictadura les ha dado dinero a ellos, ellos han obtenido dinero procedente del narcotráfico. O sea, yo lo siento mucho, pero es que esto es una pura cuestión de si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Entonces, es una cosa tan sencilla como eso. Y esto, repito, no es una afirmación mía. Repito, es una afirmación del presidente del Tribunal Supremo venezolano. Es el único que hay legítimo, porque el bodrio posterior no son legítimos. Están nombrados por dictadores que alteraron el poder, alterando el funcionamiento regulado constitucionalmente para la Asamblea venezolana. Por tanto, no hay más que un presidente del Tribunal Supremo venezolano y no hay más que un Tribunal Supremo venezolano. Justo el que estos mafiosos han expulsado para que no pueda actuar contra esa narcodictadura. Y, repito, ahí había una serie de personas que eran de Podemos, donde estaba Pablo Iglesias, donde estaba Íñigo Rejón, que, por cierto, posteriormente pasó a una estructura parecida, quitando la parte del narcotráfico, pero parecida en cuanto a financiación, que era CELA, en Ecuador. Y todos ellos han estado nutriéndose de esos fondos. Entonces, vamos a dejar unas historias. Hay un peligro obvio y evidente. Es decir, meter a esta gente, que son gente que se ha adiestrado con caudillos, que se ha adiestrado con dictadores, con dictadores que se nutrían precisamente de ese narcotráfico, con dictadores que destrozaban a la oposición. Hay relatos y manuales presentados y que han sido publicados en los cuales se ve cómo actuaban ellos con la oposición. Y hay, por ejemplo, una práctica que describen de cómo metían a determinada gente tóxica, a gente corrupta. La introducían para que incluyesen sus corruptelas o contagiase con su apariencia de corrupción a los opositores. Y posteriormente denunciaban al propio corruptor que ellos habían incrustado para que tirase de más. Y se iban cargando a los opositores. O sea, en Venezuela han ocurrido cosas dramáticas. Y ha habido unos asesores estrella. Y esos asesores estrella en estos momentos están en Podemos. Pues, Carlos, que sepa ya la opinión pública que nos está oyendo, que evidentemente quien va a ocupar precisamente el poder en España son estos señores que muy bien has descrito. Carlos, te vemos mañana a las 10 de la noche aquí en el programa con España Cuesta. Un fuerte saludo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Amigos, lo han escuchado. Han escuchado a Jaime Bellis. Han escuchado a Carlos Cuesta. Gracias.